Ana, bienvenida y gracias por estar con nosotros. Gracias. Bien, ahora hola, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Qué emoción. No, yo también. Nosotros muy emocionados con este proyecto, que sin duda tiene que ser un desafío para ti, porque lo escribes, lo produces, lo protagonizas. ¿Qué te ha motivado a ti a compartir y a crear esta comedia con todos? Pues, ¿qué me ha motivado? Yo creo que eran las ganas de compartir mis experiencias, mis frustraciones, que empezó por ahí, empezó por un poco frustrarme en el no poder hacer un papel que yo tenía muchas ganas de hacer, un papel que me parecía, que no me habían ofrecido antes, que me parecía importante. Y cuando no se da, decido yo escribir mi propia serie para poder expresarme artísticamente y no depender de nadie más y de hacer las cosas que yo quería como las quería yo hacer. Así que así surgió Ana. Y además estaba en ese momento viviendo una adolescencia tardía y estaba pasando por muchas cosas muy personales, interesantes, yo pensaba, y que no las había visto en la televisión ni de las que yo quería hablar, como mujer, como... No nada más como mujer, sino que quería que también los hombres vieran diferentes puntos de vista en otros aspectos de la vida de la mujer. No sé, hubo muchas cosas de las que me interesaba hablar y por eso decidí escribir, Ana. Muy bien, y eso, por supuesto, está inspirada en tu vida, pero también tiene parte de ficción. ¿Qué hay de real y qué hay de ficción? ¿Cómo has querido jugar con esta historia? Pues mira, hay muchas cosas inspiradas en mi vida, hay cosas que son tal cual, o por ejemplo, bueno, sale mi mamá, mi hermana y mi papá en la serie, pero mi mamá es un personaje inspirado en mi madre. Hay muchas cosas que son realmente prácticamente mi vida, pero hay otras que completamente no lo son. Quédate con Hola TV.